¿Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para este inicio de semana. Las temperaturas máximas alcanzando 23 a 24 grados centígrados. Un cielo completamente soleado, despejado es lo que va a estar predominando. No hay pronóstico de precipitación como lo estamos viendo. La humedad en el ambiente en un 21% y ya en el transcurso de la noche la temperatura vuelve a descender. El ambiente bastante fresco entre los 13 a los 14 grados centígrados que así va a continuar para el día de mañana martes. Amaneciendo con temperaturas entre los 16 a los 17 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura se recupera alcanzando casi los 30 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 30 grados. Con un cielo totalmente despejado sin pronóstico de precipitación. Ya en transcurso de la noche desciende la temperatura marcando 18 grados centígrados. Y como lo estamos viendo, para el día miércoles sale el solecito, se despeja completamente el cielo. La temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados. Ya en el transcurso de la noche el termómetro variando de los 17 a los 19 grados centígrados. Ojo, para el día jueves hay el ingreso de un nuevo sistema frontal. Esto mismo estaría generando el descenso marcado en las temperaturas. Miércoles 31 y el día jueves se estima que la temperatura máxima solamente esté llegando hasta 14 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia se encuentra activo, aunque es bajo, no se descarta hasta un 10%. Pero nuevamente en el transcurso de la mañana y por la noche la temperatura va a estar bien fresca. Abregarse muy bien entre los 7 a los 9 grados centígrados. Para el día viernes nuevamente el pronóstico de precipitación se va a hacer presente en un 20%. Un cielo medio nublado. La temperatura por la tarde llegando solamente hasta 12 grados centígrados. Y la mínima que oscila de los 5 a los 7 grados Celsius. Ambiente muy fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche. Para el día sábado un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde se estima que solamente esté llegando hasta 17 grados centígrados. Y por la mañana y por la noche el termómetro oscilando de los 8 a los 10 o a los 11 grados centígrados. Le comento las temperaturas y condiciones para el territorio nacional en Tijuana. Predominando un cielo parcialmente nublado con una máxima de 19. Cerrando jornada con 14 grados centígrados. Para Chihuahua un cielo medio nublado. Una máxima de 22. Mínima de 12 grados Celsius al igual que para Guadalajara. 26 con 13 grados en Torreón. La máxima alcanzando 24 grados centígrados. Con una mínima de 11 grados Celsius. Para Mazatlán un cielo totalmente despejado. Máxima llegando hasta 27 grados centígrados con una mínima de 19 grados Celsius. Allá para Acapulco la temperatura máxima llegando casi a los 30 grados centígrados. Con una mínima de 20 grados Celsius. Ambiente bien agradable. También para Tuxtla Gutiérrez. Aunque en el transcurso de la noche el ambiente va a estar algo fresco pero agradable. Entre los 16 a los 18 grados centígrados. Con una máxima llegando hasta los 28 a 29 grados Celsius. Estas mismas condiciones para Veracruz, Mérida y también para Cancún. Dominando un cielo parcialmente nublado. Con máximas que oscilan de los 23 a los 26 grados centígrados. Con mínimas de 16 a 22 grados Celsius. En Tamaulipas allá para Reynosa un cielo totalmente soleado. Máxima 24, mínima de 12 grados centígrados. Y ya por último le informo que para el territorio tejano van a continuar bajas temperaturas para El Paso, Texas. Con máximas de 16 a 18, mínimas de 10 a 12 grados centígrados. Y en McAllen se despeja totalmente el cielo. La temperatura máxima de 24 y una mínima de 13 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.